Bueno, el domingo, ¿qué hay el domingo? El domingo, Ciro, es una convocatoria de Unidos y de la Marea Rosa para una concentración en contra de no, o así se llama, no a la sobre representación legislativa convocada precisamente ahí frente a las instalaciones del IFE. Afuera del INE. Y uno de los hechos notables es que quien tomará la palabra, único orador, será Leonardo Valdés, el ex presidente, el consejero presidente del IFE. Hoy dice en el financiero que habrá argumentos jurídicos, no opinión. ¿Y cómo te sientes, Leonardo? Gusto en saludarte, regresando al INE-IFE, donde fuiste presidente ahora encabezando o simbolizando una protesta de esta naturaleza, Leonardo. Buenos días, Ciro. Gracias por la llamada. Buenos días, Manuel. Qué gusto estar con ustedes. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te sientes? Y más con la cantidad de calificaciones que salen de Palacio Nacional del gobierno de Morena. Sí, sí. Es una lucha política. Creo que de buena manera organizaciones de la sociedad civil, entre otras las que has mencionado, el Frente Cívico Nacional, han decidido hacer esta manifestación, esta reunión en la que se va a leer. Yo seré el vocero. Simplemente voy a leer. Solo vas a leer. ¿No es un texto tuyo? No, no, no. No, a ver, yo tengo opiniones muy... Las hemos visto y las hemos escuchado. Muy académicas sobre el tema. Escuché con mucha atención la entrevista que le hiciste a Ciro Murayama. Yo coincido totalmente con la opinión de Ciro. Creo que es una opinión muy bien argumentada, muy bien fundada. Pero en esta ocasión me han pedido las organizaciones de la sociedad civil que sea su vocero y haré eso. Voy a leer un texto, un texto muy sólido, muy bien argumentado también con argumentos jurídicos y con un posicionamiento político respecto de lo que significa en este momento, en este país, la sobrerepresentación y el riesgo a que si se otorga esa sobrerepresentación, los términos que ha planteado el gobierno, el riesgo para la democracia, para las instituciones de la democracia. Porque además de la reforma al Poder Judicial, que se ha discutido muchísimo y que por supuesto lesiona el equilibrio de poder, lesiona los contrapesos en el poder, hay una reforma electoral propuesta que también lesionaría al Poder Legislativo, que haría que una sola fuerza política sea absolutamente mayoritaria, desaparece la representación proporcional según la propuesta del presidente López Obrador. Y eso sería muy grave para la transición democrática que hemos vivido en el país. Por eso me siento muy orgulloso de poder regresar a esa institución que yo tuve el honor de presidir como un ciudadano más a plantear con claridad que quienes hoy son responsables de esa institución deben entender la historia que ha vivido este país, el espíritu de nuestra norma constitucional y evitar que una sola fuerza política pueda modificar la Constitución y acabar con las instituciones democráticas que hemos construido. Bueno, atentos, le hemos dicho a nuestros distintos invitados cuando tocamos el tema, finalmente es un asunto en manos de 11 consejeros del INE y de 5 magistrados del Poder Judicial. Se puede dar el debate, la discusión que sea, pero son 16 personas las que tienen voto en esto. Vos muchos voto, 11 personas en dos momentos. Sí, tienes todas las razones. Es una decisión de la autoridad administrativa que después será revisada por la autoridad jurisdiccional, pero es una decisión que nos afecta a todas y a todos. Por eso es importante que los ciudadanos estemos atentos a lo que está sucediendo y que si tenemos una opinión la pongamos en la mesa, si tenemos argumentos los debemos a conocer. E insisto, el documento que han elaborado las organizaciones de la sociedad civil es un documento muy serio, muy respetuoso, muy sólido y yo me siento muy honrado. Pues atentos, atentos al domingo. Pero puras finísimas personas van a participar en esa marcha, en ese evento, dice el presidente López Obrador, y solo van a presionar, a hostigar a los consejeros. Bueno, él también cuando era dirigente del partido político era una finísima persona y también presionaba a las autoridades electorales, como lo hacen todos los actores políticos. Gracias, Leonardo. Abrazo, Ciro, abrazo. Gracias, Leonardo, muchas gracias. Leonardo Valdés, ex consejero presidente. Tiene toda la razón, el presidente López Obrador parte de una nueva visión de la historia que él le gusta contar, no la que vivió, no la que le encabezó, no como él la quiere recordar, sino nada más como él y se valía con él. Hoy ya no se vale, las reglas son distintas, ¿sí o no? Hoy hay que someterse, hoy hay que aguantarse, y hoy hay que estar esperando de ver a sus cosas. Hay que achantarse, como nos dijo el cónsul Leopoldo Michel Díaz. El cónsul Leopoldo Michel.